Hola que tal gente de youtube yo soy Wallace y aquí les trae otro vídeo más del gran medio y en esta ocasión estamos jugando en modo evacuación donde tenemos que evitar que el monstruo se regenere o evolucione a fase a 3 y pueda destruir un relé que viene siendo como una especie de generador entonces pues bueno gente aquí vamos empezando vamos para allá en la clásica gráfica de cuando caes con tus colegas chequen aquí puedes voltearlos a ver y pues bueno vamos para allá esperamos que no sea una partida tan larga que el monstruo no se ande escondiendo quien seguimos vamos a seguir acá este es el cazador vamos vamos aquí están las huellas ya tenemos el rastro todavía no no sé cómo se ponen tan rápido mis colegas aquí están las huellas aquí están las huellas si no tiene recuerden que aquí todo el medio ambiente te ataca no desde plantas carnívoras ¿dónde? uy pensé que era una roca eso pensé que era una roca eso ¿dónde está? alguien colega no me esperen yo soy el que traigo la... ahí estás ahí vas, ahí vas ya lo encerraron vamos a ayudar aquí a los colegas le están dando una vamos a ver que me muevo para el otro lado no sé si es no tiene blindaje, no tiene blindaje ¿dónde estás? madre, se mueve muy rápido eh ah, en la cabeza bájenlo de ahí, bájenlo de ahí colegas este no va a llegar ni a fase 2 ya lo tenemos, ya lo tenemos uy, escuadre uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? uy, me parió de vista se nos fue muy rápido eh esto es lo que... esto es lo que no me gusta de este juego ¿no? que... se mueve muy rápido y... y hay que andarlo correteando hay que andarlo correteando, gracias aquí están las webs, perfecto, gracias colega ¿dónde está? y esto es lo que hace que la partida también a veces se haga muy... muy tediosa, muy repetitiva eh, cuando llegas a un lado se fuga para el otro ¿qué es lo que hace que se mueve eso? ¿qué es lo que hace que se mueve eso? ¿qué es lo que hace que se mueve eso? que lo revivió ok... ok, vamos a ver dónde está el otro ya lo vio, ya lo encontró ¿No? ¿Qué pasa? ¿Se nos perdió? ¿Estamos perdiendo el tiempo con esto? Pero acá me voy a sacar arriba ¿Dónde? 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 Aquel no nos esperó, aquel ya lo localizó y nosotros aquí... En serio que esto es... Como no se imaginan el hecho de estar... Corriendo de un lado a otro Creo que es demasiado, se pierde bastante tiempo en la partida Ahí está Vamos, vamos, vamos equipo, esto tiene que acabar rápido No es casi... Andas huyendo, andas huyendo, eh... Y... y lo que hay es decir... Uy, miraron como se come el colegio Y eso de que él ande huyendo... Es... es parte del... del modo de juego del... del monstruo Ya que... a medida que él siga huyendo... Pues va... 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 Ganando tiempo para poder evolucionar A lo que es la fase 3 Que es la fase... Pues ya que es más difícil para poderlo... Eliminar No es que sea... Muy difícil Si no es el tope Y después de ahí... Creo que ya él puede destruir el generador O el relé Como le dicen aquí en el juego Entonces lo que... Lo único que está haciendo es ganar tiempo Pero en ocasiones se extiende ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? Vamos, 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 vamos Vean que fácil se nos pierde Y esto que está comiendo aquí es con lo que evoluciona, no? Es que... Bueno, ahí como pueden ver... Acaba de aparecer un contador en la parte izquierda de la pantalla Quiere decir que murió un colega Y mientras sobrevivamos ese minuto y medio Él puede... Volver a caer de la nave Este colega ya... Va a llegar a... A fase 3 Y nosotros aquí... No encontramos ni el rastro siquiera Relé de potencia... Este es el relé Me probamos Te vas al ser el. Aquí hay un albino A este merece la pena analizarlo Ven Sin embargo, no podemos encontrar al monstruo. Hemos perdido el rastro ya. El monstruo no aparece. El monstruo tiene un aumento de resistencia, pero... ¿Dónde viene? Ya viene, pero épico viene. Vienen dos, parece. ¿Qué fue eso? Hay un colega, ¿eh? Lo trae contra mí. Vamos a quemarlo. Hombre, chequen los poderes que tiene. Me ha tumbado. Creo que a todos, ¿eh? Vamos, colegas, revívanme. Me ayuda aquí, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda. A su favor, sí, sí. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que se teletransporta? Se está destruyendo nuestro relé. No, no, no. Tampoco ha venido aquí a pegarle. Se protege el relé, pero se volvió a ir. Se protege el relé pero se volvió a ir. ¡L настоящa! Para.